Bienvenidos a la gente que viene de Chontla también, los amigos de Chontla, bienvenidos a la fiesta, claro que sí, de este lugar, de esta vez en Catepec. Bueno, pues seguimos avanzando con más melodías y más ambiente en esta noche, con Hugo Ruiz, el auténtico y original, ya lo sabe, vamos a bailar y a gozar, solamente 200 pesitos, 200 pesitos, no pague más, solamente 200, 200 pesitos. 200 pesitos es el destino para que todo el mundo baile, se cagarra su parejita y ándale, ya se está rimando un poquito más la raza de este lado de los niños, vamos a conversar aquí con los primeros éxitos de Hugo Ruiz, está en el ver en el año 99, la volví a regrabar hace algunos años, este tema original se llama Sabor a Durando, queremos que toda la gente baile, dice así, vean, tres, cuatro, Sabor a Durando. Sabor. Para la gente de Tantoyuca Saludos Y hasta la raza de Tantoyuca Saludos Y hasta la raza de Tantoyuca 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 Y hasta la raza de Tantoyuca